hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de rosy bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a mis chicas de la comunidad un fuerte abrazo por favor no olviden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos bien este va a ser un vídeo como como decirle como instructivo como una conversación entre entre todas ustedes entre toda la comunidad y todo el que nos siguen bien este va a ser un vídeo como como tratando de explicarle algunas algunas cuantas cosas y mostrándole estos nuevos llaveros de nuestra amiga kirsi mercina que ella también tiene un canal de youtube debajo de este de este vídeo en la cajita de descripción le voy a dejar el link para que ustedes si quieren adquirir estas piezas en resina se la pidan a ella bueno se la se la pueden pedir a ella directamente y también en la cajita de descripción y aquí arriba le voy a dejar también un link donde ella participó en nuestra en nuestros vídeos de la comunidad colaborativa recuerdan bueno aquí arriba le voy a dejar bueno no olviden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación bueno y chicas miren para todas las seguidoras y seguidores que nos siguen en el canal recuerden que ese es un canal prácticamente este es un canal de aprendizaje donde damos apoyos apoyo a otras emprendedoras y a otras chicas que también se unen al talento a lo que es la bisutería bueno mi amiga kirsi mercina conocida como kirsi ella está elaborando estas piezas en resina como pueden verlo para hacer llavero o para hacer dijes con las iniciales de con las iniciales miren aquí de la letra del abecedario bueno para esto yo quiero enseñarles que prácticamente todo esto que ustedes ven aquí ya viene ya viene ya elaborado o sea que simplemente nosotros es simplemente trabajarlo ponerle las cositas los pequeños detalles porque cada pieza ya viene hecha por ejemplo a veces yo he hecho vídeo con estas flores estas flores yo no la hago ni las de hacer he tratado no le soy sincera he tratado de hacerla pero es un caos hacerle yo me prefiero prefiero y también les sugiero que mejor compran la la compran y ayudan a otras personas que también son proveedores de de bisutería a que las traigan estas maripositas son también en madera y eso también viene listo así que son piezas que prácticamente una la encuentra en las tiendas de bisutería y que están ahí y que simplemente tenemos que usarla y que tenemos que sacarle todo en nuestra imaginación para poder desarrollar lo que nosotros lo que nosotros visualizamos bien para esto yo voy a hacer este llavero ya con todas esas piezas que ya encontré si voy a tomar mi llavero voy a tomar mi inicial que si me regaló que precisamente es rosy voy a hacer esto recuerden que ya en un vídeo anterior te enseñe cómo cerrar y abrir correctamente lo que es la argollitas estos argollitas son un poquito gruesa no son la misma que yo utilizaba lo utilice anteriormente esto es un poquito más gruesa y no se abren tan fácilmente bien entonces yo voy a poner que está aquí arriba para que me dé un poquito de espacio y para que tenga un poquito de caída y no se vea todo aglomerado en el llavero porque si lo ponemos todo miren si lo ponemos todo junto aquí se va a ver el llavero muy 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 cargado sigo abriendo nuestras vamos a poner una mariposita buscamos un orificio que nuestra argollita quepa vamos a abrirla un poquito más así si la abren del modo correcto la pueden abrir bastante y tenganlo por seguro que no se le va a dañar y ella va a cerrar correctamente miren ven va a caer en su propio lugar recuerden que todas estas piezas elaboradas la venden en las tiendas de bisutería esta vamos a ver dónde cae levanten su llavero de esta forma así pueden levantar su llavero de esta forma y pueden colocarla puede un poco colocarla aquí arriba para que su llavero no se vea tan cargado en un solo en un solo espacio vamos a colocar nuestra última flor me faltó mil tacitas de café pero la voy a buscar en estos días para ponérsela así vuelvan otra vez levanten su llavero de esta forma y yo voy a poner esta flor amarilla aquí debajo y terminamos de colocarle ya nuestra mariposita en nuestras flores a nuestro llavero con mi inicial miren aquí están las flores aquí están miren ahí voy a colocar mis llaves miren qué belleza recuerden que todo esto todo esto ya viene hecho nosotros no lo elaboramos nosotros yo no tengo una tienda de bisutería si hay tiendas de bisutería que tienen todo esto si ustedes quieren si ustedes quieren estas iniciales le pueden inscribir a kirsi y yo le voy a dejar de aquí abajo el link donde ustedes pueden comunicar con con kirsi recuerden que siempre en todos mis vídeos siempre le he dicho donde compro los materiales tanto entre gemas como en dice el asesorio como en otras tiendas que siempre están ahí en déjà vu también asesorio que están están ahí y siempre nos brindan un muy buen servicio así que chicas nos vemos hasta otra entrega de rincón de rosy espero que este este con este conversatorio que tuve con ustedes o estas explicaciones le puedan ayudar y les sirvan de mucho a muchas personas que no escriben que si tenemos tienda de asesorio no no tenemos tienda de asesorio que si nosotros hacemos esas flores no yo no hago esas flores porque de verdad no se puede el tiempo no nos da y es muy difícil hacerla es mejor comprar la hecha ya y que todos esos materiales vienen por separado y que uno simplemente lo que hace es que lo compra y entonces comienza a pegar a poner para que todo sea mucho más bonito y sea mucho más práctico bueno chicas nos vemos hasta la otra entrega de rincón de rosy luego le voy a hacer un vídeo de cómo ustedes sacarle provecho a nuestra página para que ustedes puedan ver todo lo que hay miren de verdad muy hermoso muy bonito espero que todo le guste en gracia al girsi por este bello regalo de nuestra inicial se le queda a todas bye y y y y y y y